¡Ojo, chavales! ¿Por qué no se van a creer los iconos que me han tocado en este nuevo player pick de FIFA? Y es que durante este fin de semana hemos estado abriendo muchísimos player picks de iconos a seguidores en directo. Ya saben que me pueden seguir por aquí si quieren aparecer en próximos vídeos. Pues bueno, ¿qué pasaría si les digo que en esos player picks se han tocado 4 de los mejores iconos de todo FIFA 23? No tiene ningún tipo de sentido. Les recomiendo que se quede en todo el vídeo porque es impresionante. Espero que les guste el vídeo. Ya saben que si es así pueden suscribirse al canal y dejar su like. Y sin matilación, ¡comenzamos! Este seguidor de aquí nos ha dejado dos player picks de iconos top toti a FOTT. Vamos con el primero. El primero es ni más ni menos que un... Tío, como se haya hecho dos player picks. Y le toco una basura, me voy a cagar en todo. El Owen la mayor salvada de este pick. Pero vaya putísima basura, ¿eh? Vamos con el segundo icono top toti a FOTT. Vamos para allá, chavales. El primero es un... Bueno. Ricardo Kaká creo que es usable, pero bueno, más o menos como Owen. Blanco basura. Y Michael Hessein yo creo que ya basura. Es que a ver, fíjate. Este player pick de icono te toca hace dos meses. Vale, pero es que hasta la altura ya todos están baratos, ¿no? Player pick de icono prime toti, CFTT. Más 90 de media. Vamos para allá. El primero es un... ¡Pires! No me lo puedo creer. Podría haber sido Gullit. El segundo, Ferdinand. Y el tercero, Samuel Eto'o. No sé cuál es el más caro, la verdad. No tengo ni idea. 200k vale el Pires. El Ferdinand vale 150. Y el Samuel Eto'o, el que más caro está, con 200 y pico. Pues ahí está, chavales. Samuel Eto'. Yo creo que firmadita igual, ¿eh? Player pick de icono top. Toti, AF, OTT más 90. Vamos para allá, chavales. 84 de físico. 43 de defensa. Podría ser en Neziri. 85 de regate. Guau, qué mal. Vaya tronquete. Ay, Patrick Kleiber. Vaya tronquito, tío. 84 de físico. 90 de defensa. Basura, tronquete. Buen ritmo. Javier Sanetti, tío. 73 de físico. 42 de defensa. Buen regate. 91 de pase. 92 de tiro. 91 de ritmo. Vaya putísima basura. ¡Aaaaaaah! ¡Johan Cruyff! ¡Johan Cruyff, chavales! ¡Ahí está! Ahora me dice. Airán, me has decepcionado. Soy argentino. Soy campeón del mundo. Y quería que me dijeras a Javier Hans. A boca. Me dice eso. Se empieza a marear. Vomito. De loquísimo. Grande por ahí. Le tengo doble player pick. De icono. Top. Toti. Y a F. Vamos para allá. El primero es un... ¡Aaaaaaah! ¡Sí. ¡Sin-Edin-Sid-An! ¡Señores! ¡Pero qué locura es esta! ¡Sin-Edin-Sid-An! ¡Trofititans! ¡Qué locura! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Madre mía, cómo están los iconos. El segundo, el delantero de Ultimate Móstoles Y al último, Fran Lampard ¡Qué salvajada ese! ¡Sitzú! Oye, Irán, yo soy fan de Ultimate Móstoles desde chiquitito Me parece una falta de respeto que me elijas a Zinedine Zidane Malísimo Segundo, player pick Aunque a este no le importa a nadie, la verdad, eh El primero es Un... Xavi Hernández Bueno, bueno, parecido a Zidane, lo que pasa es que es malo A ver, el segundo Bueno, Ferdinand Parecido a Zidane, lo que pasa es que en inglés defensa Y el último Balak Balak parecido a Zidane, pero... Sí, sí, le falta una pierna, ¿no? A Zidane Yo diría aquí, Xavi Player pick de icono top Totia, FOT Te vamos para allá, el primero Es, ni más, ni menos Que... Uuuu Que es por stats 67, lo soplas y lo matas 71 de defensa Menos defensa que los Actimel Regate bien, pase bien Es un Pirlo ¡Pirlo! Porque soy bobo El medio de gigantes El primo, duro y pon 70 de físico Lo soplas y lo matas 49 de defensa Buen regatito Va a ser un Pires ¡Pires, tío! ¿Por qué soy tan bueno eligiendo, tío? Pues mira A ver, vamos con el siguiente 90 de físico Este va a ser Ronaldo Nazario Como soy tan bueno adivinando Este va a ser Gullit Sí, Gullit Gullit, mi padre Mi padre Gullit Madre mía, qué tronco Madre de Dios Vaya troncaso de mierda Player pick De icono top Toti AF O TT Más 90 Vamos para allá Le damos por ahí, chavales El primero Es Un Javier Sanetti Vaya basura A ver, el segundo Eker Casillas Madre de Dios Qué mierda Y el último Owen Owen lo más salvadita, ¿no? La mayor salvadita del sobre Nuestro Owen Airan, yo soy fan De la España 2010 Del Mundial de Sudáfrica Player pick De icono top Toti AF O TT Más 90 Vamos para allá, chavales A ver, qué tal A ver, qué le toca El primero son Ristostoy Cop Philip Lang Bastante F Y vamos a ver por stats El jugador Que le va a salvar el Player pick 83 de físico Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Escalvo Tiene un brazo increíble Y le ha tocado Maldini De loco, mi panita Ahí está Julio Maldini, chavales Player pick De icono top Toti AF O TT Vamos para allá, chavales El primero es Un Andrea Pirlo El fichaje de Gijantes, tío Baresi Basuresi Y Frank Lampard Bueno, por lo menos Todos especiales Fíjate cómo está el pack Que yo creo que me pillaba Basuresi Icono Top Toti AF TT Más Noventita Vamos para allá El primero es Un Luis Figo Basura Basuresi otra vez, tío Este pavo toca En tres De cada dos iconos Tío, es increíble Y el último de Siley Vaya basura, tío Player pick De icono Top Toti AF O TT Más 90 Y ahora de la muy alta noche 82 de físico Mierda de defensa Regate decente Tiro decente Ritmo de mierda Dennis Bergkamp 76 de físico Mucho remate de cabeza Regate de mierda Lineker De los huevos, tío Y el último 86 de físico 90 Basuresi, tío ¿Cuántas veces ha tocado el put? Es el de mierda Para que me sepa todas sus put Estadísticas Me cago en su ¡Pumadre! Player pick De icono Prime Totis F OTT Más 90 Vamos para allá Mis panitititititas El primero Es un Que te pires Hombre Que pesado Que pesado El mismo Anormal de siempre El segundo Río Ferdinand Usable Y el último Don Emilio Butragaño Player pick De icono Prime Totis CF OTT Le damos Chavales El primero Es un Que pesado Luis Hernández Tío Ay Mauricio Colmenero Nah Estos player picks Son basuras Nunca tocan nada Tío ¿Te imaginas? Más de uno se asustó No me lo puedo creer Que lamentable Este player pick Player pick De icono Prime Totis CF OTT Le damos por ahí Mis panititas A ver que tal El primero Es Ni más Ni menos Que un Van der Sar Tiene portero Para todo el FIFA Siente Que no Que es Ian Roos Y el último No Aaaaaaah Lasario Ha tocado Ronaldo Ha tocado Ronaldo Lasario Señores Pero que locura Esta Tío Pero que locura Muy calvo Y muy Lasario Yo creo que elegimos Aquí A Ian Roos Que locura ¡Gracias!